El amor es la emoción más importante sin discusión y lo importante es ver cómo se lleva ese amor tanto en las relaciones entre personas como en las relaciones entre organizaciones. Cuando la psicología positiva entró en escena, irrumpió, parecía que lo más importante era impulsar las emociones positivas, los sentimientos positivos. Sin embargo, con la evolución de esta disciplina, de esta corriente, se ha visto que lo más importante es ser flexible y encontrar el equilibrio, el balanceo entre sentirse bien y sentirse mal. Sentir que tu vida es satisfactoria, tener emociones y sentimientos negativos cada vez menos frecuentes, más infrecuentes y tener cada vez más frecuentemente emociones positivas. No creo que la crisis haya mejorado y incentivado nuestro ingenio y nuestra creatividad, sino que ha sido la oportunidad de reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Lo importante de la crisis es que nos debe ayudar a ver cómo deberíamos vivir, que no era como antes, y qué camino deberíamos seguir a partir de ahora. Sobre todo ahora hay un foco muy importante, las organizaciones se están centrando en las posibilidades psicológicas de la persona y en impulsar ese tipo de valores más emocionales y más relacionados con la psicología de la persona. La apariencia enfática no es que se haya desfavorecido, sino que se ha movido hacia otros canales, hacia otros puntos, y ha puesto el foco en darnos cuenta realmente de que hay gente mucho más desafortunada que nosotros. Lo que hace también es generar un sentimiento de más aprecio, de mayor valoración de lo que nosotros tenemos y de la situación en la que vivimos, por difícil que esta pueda ser. Gracias. Gracias.